Hay una solicitud de pedido de disminución de tarifa eléctrica y corresponde a la autoridad de electricidad del Estado dar una respuesta. En el caso del Chaco están planteando como una especie de recompensa por el aporte que hace el Chaco en materia de gas. Me parece que es un pedido justo y ojalá que no solo se dé al Chaco, sino se dé a todo el departamento. Eso en gran parte depende de dos componentes. El primer componente tiene que ver con la tarifa de energía eléctrica a nivel nacional y el segundo componente que es los costos de administración, mantenimiento y funcionamiento de la empresa distribuidora, en este caso CETAR. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para bajar cada día más los costos de funcionamiento de CETAR. Y el otro componente está en manos del Gobierno Nacional, que es la tarifa de energía que le pagamos a las proveedoras de energía, a las mayoristas, a las cuales le compramos el gas, que en este caso la mayoría son empresas que dependen en de corporación. ¿Cuánto habrán disminuido estos costos que nos menciona desde que ha asumido la gestión de ustedes? No tengo exactamente el monto, pero nos ha permitido reducir en 3% el costo de la tarifa de energía eléctrica en todo el departamento, pero además la creación de cerca de 15 nuevas categorías de energía eléctrica, a las cuales ya se están incorporando el sector vitivinícola, por ejemplo. Ayer nos hemos reunido con los gremiales, a partir del lunes se va a ir mercado por mercado para explicar a los gremiales, por ejemplo, que ellos antes estaban en la categoría comercial donde habían solo dos rangos. El primer rango que iba hasta 200 kilovatras y había el segundo rango que ya era el mayorista. Entonces muchos gremiales ponían un freezer, unas 3 licuadoras y ya pasaban al rango de mayorista, donde el costo de la energía eléctrica es muy caro. Ahora tienen tres rangos. El primero, que es el minorista, que se le ha ampliado la capacidad, por lo tanto tienen posibilidad de meter más equipos. Se ha creado un segundo, que es intermedio, y recién viene la mayorista. Por lo tanto se han hecho una serie de ajustes que la gente tiene que acudir a CETAR para ver si se puede reinscribir, si puede recategorizar su negocio. Y ahí van a encontrar rebajas mucho, mucho más altas que el 3%. ¿Es posible una rebaja en el Valle Central en los términos en que está planteando el Gran Chaco? Mire, yo no creo que hayan medidas que se apliquen de tipo local, de tipo regional. Se aplican a nivel departamental, porque son las empresas las que, como les digo, tienen la mitad del costo de la tarifa, por lo tanto son empresas por lo general de carácter departamental. Sin embargo, si el Chaco hace la gestión, está claro que vamos a hacer todos los esfuerzos para que le vaya bien, porque eso igual nos va a beneficiar a nosotros. Gracias, Vanessa. En otro orden, licenciado. En cuanto a la veda, ¿es posible suspender la pesca comercial del sábado? Miren, ya la naturaleza ha impuesto una veda de manera natural, sin que los técnicos intervengan, y prácticamente ya existe una veda porque no hay pescado. Entonces lo que hay que hacer es ponerse a sentar, a definir qué es lo que se va a hacer de aquí adelante. Cuando yo firmé el levantamiento de la veda hace unas semanas atrás, le pedí a los técnicos de Codefauna que puedan elaborar un proyecto de ley mediante la cual se establezca que quienes levantan la veda o quienes cierran el periodo de pesca sean los técnicos y no sean las autoridades políticas. Porque las autoridades políticas, lamentablemente, algunos somos muy sensibles a las presiones sociales y por dar contento a la población, a veces realizamos actos que van en contra de la propia naturaleza, como ha ocurrido en el pasado reciente, precisamente con el tema del levantamiento de la veda en el río Pilcomayo. Por lo tanto, ese tema debería estar en manos exclusivamente de los técnicos que son quienes manejan los temas y que ellos tendrán que tomar la decisión sobre las fechas para realizar pesca o definitivamente si es que va a haber una veda de algún par de años o tres años, lo que sea necesario, tendrán que ser los técnicos los que decidan este tema y no los políticos. ¿Se han informado a usted alguna, le han dado algún dato a los técnicos sobre este tema, sobre este problema? ¿Respecto a qué datos, respecto a qué? Si amerita suspender la pesca comercial o no amerita. No, mira, no es necesario ningún informe, el hecho de que en el río no haya peces, no suban los cardúmenes, es una prueba contundente de que se necesita tomar acciones drásticas para poder recuperar la riqueza fiscola del río Pilcomayo. ¿Hay expectación de que se pueda ayudar? Respecto a la nevada, el día de ayer hemos tenido problemas con el sistema de energía eléctrica en la zona alta, toda la línea que va hacia la zona de Paichot, Mayapa, toda esa zona, el cable que normalmente es de este grosor tenía una capa de hielo, así que lo que ha hecho es, por el peso del hielo que se ha acumulado en los cables, ha tumbado los postes. Así que ayer se ha trasladado ya los equipos de CETAR, estaban restableciendo la energía eléctrica, que en todo caso, de momento, es el único reporte que tenemos de daño que nos ha causado la nevada y el hielo agrícola. Todavía no tenemos reportes, sin embargo, la época del año en la que estamos, todavía no hay cultivos grandes, es la época típica para el ajo principalmente, pero ese es un producto que es muy resistente al frío, por lo tanto, de momento, no hemos tenido ningún reporte. La nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, a la cabeza del ingeniero Alan Barca Herrera, lleva adelante un minucioso análisis del Estado del Ente Legislativo para coordinar los trabajos que realizarán en favor de la población. La nueva autoridad señaló que trabajará con todas las fuerzas políticas y todos los niveles del Estado, garantizando la gobernabilidad dentro del departamento y así brindar resultados a corto plazo en beneficio de todos los sectores. Por una asamblea renovada y de unidad. Gestión Alan Barca Herrera ¿Sabes cuántas consejeras y consejeros de Administración y Vigilancia de COSAL serán elegidos el domingo 13 de agosto? Serán 5 consejeras o consejeros titulares y 5 suplentes para el Consejo de Administración. Y para el Consejo de Vigilancia, igual, 5 consejeras o consejeros titulares y 5 suplentes. Ah, y su periodo de mandato será por 3 años. Para mayor información, visita las páginas tarija.oep.org.bo o cosal.org.bo. Tu participación es importante. COSALT. El agua es vida. Tribunal Electoral Departamental de Tarija. Tribunal Electoral Departamental de Tarija